Una mujer es como una rosa, delicada fascinante, pero si le arrancas los pétalos notarás las espinas. ¿Qué cosa le ha sucedido a esta bellísima rosa? ¿Quién le ha quitado los pétalos? Una mujer es como una rosa fresca, pero si no la tratas con delicadeza, se marchitará. Cada vez que le gritas un pétalo suyo cae. Cada vez que le faltes el respeto o le seas infiel, ella pierde un pétalo. Cada vez que le trates como un juguete y no como un precioso regalo, ella pierde otro pétalo. Me llena de tristeza ver hombres que tratan mal a las mujeres, pensando que ellas no tienen una propia conciencia. No es así. Muchos hombres piensan de tener el derecho de dominar a las mujeres. Una mujer no es un ser subordinado. Es tu compañera de vida, tu mejor amiga, tu mayor confidente. Una mujer es como una rosa, llena de pétalos. Cada pétalo corresponde a una emoción. Pero si no la tratas con respeto, te pinchará con sus espinas. Si la tratas delicadamente, ella florecerá y abrirá sus pétalos, y así podrá saborear su fragancia y perfume. Ama a tu mujer como si amaras a tu rosa. De lo contrario ella se irá porque habrá otra persona que la llenará de vida y hará que sus pétalos brillen y florezcan como tú nunca antes lo habías hecho. Y en ese momento te darás cuenta que dejaste que una flor tan bella se marchitara por no saber sacarte todo lo bueno que una rosa tiene. En cada momento de mi vida hay una mujer que me toma por la mano y me lleva hacia una realidad que solo ella conoce y que sabe caminar mejor que los hombres.